¡Muy buenas a todos! Desde HabnubisGamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo del Mass Effect Andromeda, estamos buscando el Mako, no el Nomad como han dicho ahora mismo, es el Mako en realidad, lo que es que es... Ahora volvemos a construir, es vital para nuestro avance Vale, vamos a escanear lo que decía, que antes se llamaba Nomad en el anterior juego, o sea, Nomad Oh, el Mako, no, como era tío, se me acaba de olvidar el nombre, por Dios, oh, Nomad, antes se llamaba Nomad creo y ahora se llama Mako Y por eso dicen lo de Nomad, porque cuando salieron de la Tierra se llamaba de esa forma Vale, elemento cero, que poco a poco iremos sabiendo para qué sirve este tipo de cosas Vale, activamos el Relé de Energía A ver Centro de Investigación Vale, esto es lo mismo que estábamos en la otra vez Terminal Activar Vale, está activado ya Vamos a mirar esto un momento Investigación Vale, esto es lo mismo que teníamos en... En la nave Tempest Y vamos a ver ¿Creamos algo o no creamos nada? Fusil A ver, yo es que siempre, cuando juego los Mass Effect, siempre es... Fusil siempre, siempre fusil Entonces, bueno, no vamos a crear nada por ahora A ver si podemos desarrollar algo Escopeta Francotirador Fusil de asalto Está guay Vale, no vamos a crear nada Vamos a salir y vamos a continuar con nuestra misión principal Que es ir a por el Mako No puedo escanear nada, ¿verdad? Vale Vámonos, fuera Y hay que ir allí He averiguado, tocando un poco los botones antes de empezar a grabar Que si aprieto la rueda del ratón Hace ese tipo de sprint Que la verdad es que es muy útil Para sobre todo cuando estamos en una... En una lucha, en una batalla, lo que sea ¿Estáis así? Si estáis disparando con alguien Hacéis ¡Pah! ¡Pah! ¿Sabéis? Es muy útil Vale, vienen enemigos ¿O no? Vale, no he leído lo que ponía por estar haciendo tonto Equipamiento Aquí seguramente esté... Ah, vale, pues no Vale A lo mejor nos podemos poner algo de armadura Tenemos... No Mira, tenemos otra armadura Tenemos esta que da aumento de puntos Vamos, por encuentro Bonificación de armas A ver, la verdad es que... Munición de reserva para armas Daño de armas O sea, esta es mucho mejor La verdad es que es horrible Y esto, nada No hay mods disponibles, vale Epa No, que no hay Confirmar equipamiento Espérate, a ver ¿Esto qué es? Vale El pelotón Vale Vale, tenemos que volver Vale, tenemos un terminal aquí ¿Qué para qué es? Coordinados de despliegue Vale Y aquí algo también Nada, nada y nada Vale, vamos para allá A ver Imagino que el maco estará por ahí, ¿no? Madre mía, como mola, ¿no? Esto Vale Está aquí Está aquí, perfecto Ya vamos a usar el maco por fin Se supone Vale, sí Madre mía, chaval Tú, qué feo el chaleco que me he pillado Es que es horrible, ¿eh? Venga, pues vamos a por el maco Vamos a... A ver, vamos a ver No, me he pillado No Vale, joder Pensaba que me había pillado Entramos en vehículo Madre mía Proven a protegerte de los peligros Durante más tiempo que tu armadura de combate Pero no lo harán de forma definida No vas a empezar a sufrir daños En cuanto se agote el soporte vital Vale, tenemos que ir para el otro lado en realidad Vale, es para allá Uy, hemos atropellado a alguien Venga, vamos a darle sprint No sé si puedo pasar por aquí Vale, sí puedo En torno seguro, además Vamos a bajar Y vamos a ver Y vamos a ver Qué hay por aquí Dispositivo alienígena A ver A ver Vale, tenemos que subir allí Sí, ¿y cómo subo yo allí? Abre una puerta, imagino, ¿no? Tigo yo, vamos Por aquí Tendrá que haber algo Ah, a través del escáner del pionero Vale, 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 vale Vale, me ha saltado algo Un contenedor Vamos a coger todo lo que encontremos Tío, se me olvida a veces escanear las cosas, tío Vale, ya está escaneado Y tenemos que ir para allá Míralo, está por ahí Está ahí, vale Y había aquí un andamio Por aquí Ahí está el andamio Vamos a subir por ahí Vale, vamos a coger todo lo de A ver Vamos a subirnos aquí Vale, aquí estamos Eh, ya está, ¿no? Si me tiro, ¿pasa algo? Vale, bien, 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 bien A ver Ahora Vale Bibi No, no, vamos a empujarla Quiero decir, es obvio quién eres, vi que el barco se despegar Eres un camino Estaba empezando a pensar que la iniciativa solo te hiciste, así que el resto de nosotros no perdería la esperanza, pero... ¿Estás de verdad, eh? ¿Estás de verdad? Estabas que me dijiste quién eres Puedo ser la solución a todos tus problemas Uh, cuidado, esto suena mal, eh Uh, cuidado, cuidado, cuidado Vale Espera, está armando la mía ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate Vale, bien Eh, ¿dónde está? ¿Cómo se hacía, tío? No me sé los controles, todo día del todo Me he cambiado de hombro ¿Cómo me he cambiado de hombro? ¿Cómo? No, vamos a ver A ver, por favor Me he cambiado de arma de hombro y no sé cómo Eh, es un placer ¿Qué? Gracias por ayudarte con esas cosas Yo soy Ryder ¿Tienes un misterio? Yo he estado diseñando esos glyphos por meses Y luego llegaste y... ¡Pfff! Solved ¿Tienes que esta tecnología se aclaró el cielo en Habitat 7? ¿Tienes que podamos hacer lo mismo con Eos? ¿Tienes que manipular? ¿Tienes que se aclaró el modelo? ¡No! Todas las técnicas de remnante está conectadas ¿Tienes que interfazali con este monolito? ¿Tienes que interfazali con este monolito? ¿Y ahora? Vale, pues... A ver Estoy intentando averiguar Cómo he cambiado Un momento, voy a hacer un pequeño corte para mirarlo, chicos Ahora vengo Vale, ya está, chicos Ahora simplemente el alt Con eso se cambia de hombro Así que vamos al mag otra vez Que tenemos que... Irnos lejos, por lo que veo Vale, es para ese lado Vale Hay que tener cuidado porque El soporte vital puede fallar Vale, vamos a mirar el mapa, por cierto A ver, nosotros estamos... No sé ni dónde estamos, macho Vale, estamos aquí Y tenemos que ir para acá o para acá O sea, tenemos que rodear el laguito este Vale Vale, vamos a ir por la izquierda primero Que además aquí hay... Para guardarnos A ver Vale, aquí... Uh, aquí hay un turiano, eh Bueno, esto lo haré ya Yo sin... Sin grabar Investigaré todo esto Porque sé que todo esto es importante Y vamos ya para allá, hombre Pero es que no entiendo esto O sea, ¿qué hace? Vale, han bajado malos, eh ¿Has visto la nave por ahí? Mira, los hay malos Y no tengo armas Bueno, vamos a pasar de ellos Como comprenderéis No tengo... Tú, espérate que me están reventando, eh Vale Tenemos que ir por allá Y los... Bueno Vamos bien, vamos bien Es esto de aquí, vale Para ver cómo se sube, ¿sabes? Eh... Es que me he ido por la mitad del desierto Yo creo que había un camino o algo seguro Y me lo he saltado Bueno, chaval Madre, 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 madre Madre, madre, madre La radiación que hay aquí, chaval Vale, ya está Ya se ha calvado un poco Es nivel 1 ahora Madre mía, tío No Tengo que subir ahí ¿Y cómo subo ahí? Ah, por aquí Vale, perfecto Tengo que liquidar a los que... Vale, para subir pendientes Con el modo todoterreno Ah, el modo todoterreno es el azul Hay que bajar Vale, bien, 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 bien Vale, uno menos ¿Dónde están, tío? Vamos a hacer que ataquen a ese Y yo voy para adelante Vamos para allá Vamos para allá Vale, eh... Vienen malos, creo Mierda, tío Justo disparo cuando ya está muerto Ya está muerto el hombre este Vale, bien Cuidado, ahora nada No, no, era mi cargador Vale, nada Vale, vale, vale Entonces, como viste Ya estoy muy verde en el juego, eh O sea... Madre, ¿qué es eso? Madre mía, qué chetos Todos estos, ¿no? No, me cago en la leche Vale, vamos a hacer una cosa Y vamos a ponernos disparos de fuego Y vamos a darle para el pelo Uh, granada, granada Cuidado, nos han rodeado ¿Qué dices? Vale, no, no, no Está bien, está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Uno menos Ese está muerto también Vamos Aquí nos han rodeado, tío ¿Cómo nos han podido rodear? Vale, vamos, 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 vamos Porque me dice que utilice la G ahora, tío Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, señor, joder! Ya está bien, ¿no? Ya está bien Vamos a investigar todo Madre mía, tú Vamos a ver Ah, para allá Tenemos que escanear Lo que pasa es que me deja escanear cosas que ya he escaneado antes, ¿sabes? Vale, eh, tengo que ir ¿Dónde era, tío? ¿Por aquí puede ser? Por aquí Vale, sí, hay que desactivar el generador Vale, perfecto Y cinemática Esto parece Hostias Ah, qué bicho más feo, tío ¡Oh, un Krogan! Por fin, Krogan protagonista No uno de la nave Nexus Ahí Te pisas, qué cabrón Somos el Nexus Bueno, bueno Que se pone aquí todo chulito, ¿eh? Mi nombre es Scott Ryder No, no, perdón Quedan Quedan ¡Qué cabrón chaval! Me pareció particularmente interesado en esta tecnología aliena ¿Remnant? Sí, eso. Voy a encontrar más que disparar, intenta mantener tu cabeza ahí Están uno en cada lado y el coche... vale, no, pero están dentro de la zona segura así que no pasa nada Y vamos a aprovechar y coger munición, si me falta, a ver... Vamos a escanear y vamos a conectarnos a la consola relicta Vale, tenemos que subir o algo, imagino, ¿no? ¿Dónde está? Vale, es ahí. Tengo que subir por ahí, vale Vamos a subir. Es que además nos lo dejan en plan como preparado para subir, ¿sabes? En plan, perfecto Vale Vale Y ya estamos aquí, ¿no? En teoría es aquí Vale, ya está Y nos tiramos como hemos hecho antes y... perfecto Vamos a conectarnos ahora a la consola esta Y ya debería ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero si la acabo de escanear? ¿Qué tengo que escanear ahora? A ver Me está vacilando, pero si ya lo he escaneado, tío A ver, vamos a probar otra vez Ah, mira, coño, ahí hay otra cosa Vale, no, estoy saliendo aquí de la zona de... A ver Vale, hay otro ahí Creo, ¿no? Sí, vale, hay otro aquí Vale, vamos para allá Me parece que voy a tener que subir Por aquí no voy a poder ni de coña, ¿no? Vale, no puedo Tengo que salir fuera No, no Sí, tengo que salir fuera A ver Hijo Vamos a ver Vamos Saltamos No ¿Qué te dices? ¿Dónde era, tío? Ah, ¿qué era ese? Me cago en la leche Pensaba que era el de delante Vale, vamos para... A por ese de aquí Vale, es aquí Vale, es aquí, es aquí, es aquí, vale Vale, ya está Vamos a interactuar otra vez con la consola Y en teoría ya debería A no ser que haya más cosas que escanear Vale, no, no hay que escanear nada más Vale, tenemos que ir a por los otros Así que vamos a por ellos Vale, chicos, ya estamos aquí He cortado el camino porque no ha pasado tampoco nada Así que... A ver, en teoría Si aparcamos aquí Vamos a salir Estamos dentro de zona segura No, estamos en radiación, vale O sea, tenemos... Hay radiación Vale, ahora ya estamos bien Vale Vamos a coger el contenedor A ver qué encontramos Filamentos y... Vale, y nitrato Vale Vamos, 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 vamos Hay que darle, hay que darle duro, eh Hay que darle duro Uy, cuántos vienen, chaval Vamos a poner disparos de fuego Vamos, vamos Hay que darle duros, eh Hay que machacar a los malditos robots estos de... Yorda, tío Vamos, 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 vamos Bien Sí, señor No sé si falta alguien Creo que no Me parece que se ha ido un robot por detrás Pero creo que ya está muerto igualmente Míralo Ahí está Ahí está Vale, perfecto Cuidado, eh Que suena algo Vale, creo que ya está Vale Hay que ponernos para la consola Y nos dirá que tenemos que... Escanear algo Hostia, ¿qué es esto? Es imposible descifrarlo Porque faltan tantos glifos Escanea alrededor Para buscar los glifos Vale Necesitamos los glifos de... Ahí Y de... A... No, ese va... Ahí O sea, es de... Estos dos No, vale El otro Aquí Vale Vamos para allá A ver cómo subimos por este Y... A ver, este digo yo Que podré subir por aquí Sí, pero... Oh, shit Espera, espera, espera Vale A ver, a ver cómo subimos, tío Ay, corre, súbete ¿Qué es esto? Hostias ¿Qué guay, no? ¿Qué guay, no? Vale Las líneas energías brillantes indican después de los activos Si no están... Si están apagadas Que están... Eh... Están inactivos Vale A lo mejor si consigo... No puedo ir de aquí a aquí, ¿verdad? No, no tiene pinta Voy a golpear Me acabo de dar, chaval Venga Vamos a activarlo Para que suba Perfecto Dios, es que esto me viene genial En realidad, eh Es que si no No podría subir Básicamente Es... Está aquí, ¿no? Vale, ya Lo activo y ya está Vale, perfecto Ya poco a poco voy controlando un poco el movimiento del personaje A ver En teoría Ninguna línea, columna, uniforma, resaltada Descifra el código Redicto asignado, glifos a la red Ninguna línea, columna, uniforma, resaltada Puede contener repeticiones del mismo glifo Examine los grifos No sé qué hay que hacer, sinceramente ¡Hostias! Ahí... Ya está, ¿no? Hay uno Falta uno, falta uno Ahí Vale, o sea que si fallo Vienen enemigos O ha sido casualidad Pero es que no sé cómo se utiliza Usa una clave de desciframiento relicta Para controlar esta consola Sí, pero que no tengo ni idea O sea, no sé qué tengo que... ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo, tío? No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a ver ¿Vendrán malos ahora, no? Sí, ahí está Vale A ver Vamos a pensar qué hay que hacer Descifra el código relicto asignado Glifos a la red Ninguna línea, columna, uniforma Resaltada puede contener repeticiones del mismo glifo O sea, este tendría que ir aquí Este tendría que ir aquí Este tendría que ir aquí 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 Hostia, este ya no sé cómo se va Este aquí Ah, no, pero este es el mismo Ah, que se puede cambiar Coño, es que estoy poniendo los mismos todo el rato A ver La E Esta está bien aquí Esta la quito Y vamos a poner Esta, por ejemplo Vale Esta está ahí Esta está bien Esta no Porque se repite con esta Vamos a ver Esta tampoco Esta tampoco Esta no se repite Esta sí se repite Ahora hay que poner esta Aquí podemos poner la Es rara esta Y aquí podemos poner Pues Esa no Esta En teoría Es así, ¿no? O sea, está bien Vale, sí, perfecto No ves, si la cosa es leer y pensar O sea, me he puesto a tocar todo Sin mirar qué había que hacer siquiera Y así me ha salido de mal Pero bueno Vale, te veo allí No hagas nada sin mí Uh, cuidado Malos, malos, eh Vale, hay que matarlos, eh Necesito Mierda, tío Mejorar los escudos máximos Vamos Vamos Ese está bien muerto también Carga, 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 carga Sí Queda uno Queda uno que está por Detrás de esto Bien Sí, señor Vale, tenemos que coger el coche Vamos allá Vale, tenemos que ir A ver dónde está Tenemos que ir Aquí Donde estábamos antes Vale Pues nada Vamos por allá ¿Podría atajar por aquí? Vamos a ver Vale, sí se puede atajar Luego la caída ya es otra cosa Uno Uno Vale, perfecto Madre mía, tú Joder, qué guapo está este coche, tío Vale, bien, 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 bien Vamos a coger velocidad Que ya estamos en llano Cuando está el motor Hostia, que me caigo al agua Espérate Me he caído al agua, tío Soy gilipollas Vale, cuando está la parte de abajo Del nomad azul O sea, lo pone Es que no tengo el puntero Para señalarlo Abajo a la izquierda Hay Como un nomad Con el culo azul Y ahora está como con naranja Cuando está naranja Es que está todo terreno Para subir montañas Y cuando está azul Es como para ir llano Y coge mucha más velocidad Así que, para que lo sepáis Vamos a consola A por la consola A ver qué nos pasa Se está abriendo Como que se está Uh, se está abriendo esto Espera, ¿qué ha salido de aquí? ¿Qué suena, tío? Estamos con radiación Además, ¿eh? Pero bueno ¿Qué? ¡Qué guapo, chaval! Esa es Pibi, ¿no? ¿Qué hace ahí? Hola Ah, que ha venido En una nave Ah, pues no me saludan Ni nada, vale Eh Vale, pues vamos a bajar, ¿no? Digo yo Oh, pues podríamos haber Traído el maco En realidad, ¿eh? Porque esto es Es como un parking Vale, vamos a No hay radiación Además, aquí Así que, perfecto ¿Qué ha pasado? Sí, consumo de equipamiento Bueno, eso es porque Va a haber aquí movida, ¿eh? Vamos a ver qué pasa No, no, esto no beer All that fanfare for and empty room There's some secret here There must be Do your path finder thing Eres bueno, ha sido pan comido. Eso no puede ser presión de aire. ¿Electrostático? Ah, gravitación. Oh, tío idiota, PB. Eso no era la puerta de frente. Esto es... Te lo dejo saber. Y nada, a ver qué... ¿A dónde vamos, no? Joder. Vamos a ver. Se composta, iba a decir. Se comporta. No puedo hacer nada, no me deja volver ni nada. Parece un búnker. ¿O una caja? Madre mía, chaval. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Sí, lo dejo lo más interesante, como las películas y como las series, pero es que ya llevamos muchísimo grabando. Tampoco quiero que sean capítulos extremadamente largos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si os ha marcado arriba, like y suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!